El desierto de la Laguna volvió a teñirse de naranja con el regreso del rey de los deportes al Estadio Revolución, con unos vaqueros con intenciones de campeonato, aunque en el partido de presentación de casa, la suerte no jugó de su lado. Cuando la noche invadía la convulsionada comarca laguñera, la fiesta naranja dio inicio en el Parque de la Revolución. Después del primer lanzamiento, en la presentación del equipo rival, los dorados de Chihuahua y los de casa, los vaqueros Laguna, el diamante oscureció a unos segundos, hasta con intenso fuego hipnótico empezó a iluminar nuevamente el estadio, y la esencia de ser vaqueros se impregnó rápidamente entre los nueve mil aficionados. Terminó el espectáculo audiovisual y de pirotecimiento, que causó asombro y se robó los aplausos de los presentes, el grito de Playbot regresó al terreno de febrero. Aunque los vaqueros llegaron con una derrota, el primer episodio disputado en el juego inaugural en Chihuahua, querían dar a la voltereta a la pizarra, pero no fue así. A partir de la segunda entrada, la novena visitante empezó a causarles molestia a los de casa. Por su parte, la tribuna despejaba su enojo con las ocurrencias del pollo vaquero, de los movimientos sexys de las vaqueritas, y por supuesto, con los tradicionales lonches de adobada. Y como dicen, esto no se acaba hasta que se acaban, y la máquina naranja aplicó bien esta frase al cierre del encuentro, con un cuadrangular del Peque Valdés, quien acercó el empate de 8 por 7 hacia Chihuahua, pero el tiempo no les fue suficiente. Motores apenas comiencen a calentarse en la Liga Mexicana del Baseball, y los vaqueros tienen que acusar tuercas por si quieren traer a la laguna el título prometido. ¡Echale pique hasta abajo, pues ya me vi! ¡Este es sencillo, no me complique! ¡Pues sigo, pues sigo, pues sigo de aquí en la zona! ¡Pues sigo, pues sigo, pues sigo juguetona! ¡Pues sigo, pues sigo! ¡Es que el ritmo no perdona! ¡Que no perdona! ¡Que no perdona!